Allá va nuevamente el América, allá va Renato a toda velocidad, va a buscar el área, Cecilio pide la pelota de lado, se la tira, la pelota está en el fondo, gol de la América, gol. Gana en velocidad, acá está la jugada, termina ganando, una pared que Oribe Esperanta le termina devolviendo a Renato Ibarra, va y encara a Cristian y por supuesto, ven entrada de Cecilio Domínguez, bien porque se la pone justo para la entrada y la palomita del delantero americanista. Este es un gol por la educación.